Bien, vamos con la última repasada. Dictador 13 melódico. Ojo con el mi, hay que memorizar bien este sonido. Ni re, ni re, re, sol, re, sol, sol, mi, sol, fa, sol, fa, sol, fa. Fa, fa, do, fa, do. Volvemos a escuchar. Volvamos a partir del do central que es este. Y las distancias ya las vemos. Cuarta justa. Segundo intervalo. Fa, mi, fa, mi. Siguiente. Mi, do, re. Mi, re. Tercero. Número cuatro. Mi, re. Te reparto. Re, sol. Re, sol. Más agudo el sol. Re, sol. Sol, fa. Sol, fa. Sol, fa. Y el último que es el sexto. Fa, do. Fa, do. Fa, do. Fa, do. Muy bien. Ya nos hemos dado cuenta de la entonación. Entonar es cantar con la voz, escuchando la grabación de otro maestro que nos ha estado dictando estos intervalos. Do, fa, fa, mi, fa, mi, fa, mi. Escuchemos de nuevo. Do, fa. Do, fa, do, fa. Ejercicio 13. Melódico dictado. Siguiente. Fa, mi, fa, mi. Siguiente. I, re, mi, re. Número cuatro. Re, sol. Re, sol. Número cinco. Sol, fa. Sol, fa. Y el sexto. Fa, do. Fa, do. Fa, do. Fa, do. Muy bien. Fa, mi, re, do. Sol, sol. Sol, fa. Fa, do. Fa, mi. Re, do. Fa, mi. Do, re. Do, re. Fa, mi. Fa, mi. Fa, mi. Mi, re. Re, sol. Sol, fa. Fa, do. Fa, mi. Do. Fa, mi. Do. Fa, mi. Do. Re, do. Fa, mi. Do. Noticias. Vamos con el... Este es el do central. Do. Vamos al primer intervalo. Vamos. Do, fa, do, re, mi, fa. Do, fa, do, re, mi, fa, mi. Do, re, mi, fa, mi, mi, re, mi, re, do, re, re, sol, re, mi, fa, sol. Número cinco. Sol, fa, sol, fa, re, mi, fa, sol, fa, do, fa, mi, re, do. Muy bien. Ya por ahora dejamos esta práctica, pero con la condición de seguir ejercitándonos, aunque sea un poco de tiempo, pero diario. Los intervalos, no solo de este nivel básico, sino de otros niveles, que nos ha enviado el maestro Arbizu. Saludos, mejorar, mejorar.